Buenos días, gracias por continuar con nosotros Acción 10 en la mañana. Queremos hablar con ustedes sobre la actitud negativa de algunas personas que se creen saberlo todo y está afectándole directamente sus relaciones tanto en el ámbito familiar como en el profesional. Para ello nos acompaña Nathanael Osorio, él va a estar hablando con nosotros sobre este tema en Camino al Éxito y como siempre usted nos puede acompañar marcando el 22-22-7808. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Cecilia? Un gusto estar aquí. Gracias, igual para nosotros que nos estés acompañando y orientando siempre a la gente que quiere ir precisamente formando día a día ese éxito tan esperado. ¿Te has encontrado con gente que se cree saber todo y cualquier cosa que dice ellos creen que tienen la razón, aunque estén equivocados la defienden y si no la ganan dicen que la enredan? Yo los catalogo como arrogantes a ese tipo de personas, pero no sé si se les podrá llamar de otra forma. Lo que pasa es que a veces tenemos algún problema o alguna deficiencia con nuestro orgullo. Te puedo decir que yo por mucho tiempo era una persona así. El problema es que no crees equivocarte y esa es una dificultad. Ahora, ¿cómo lidiar con esas personas? Porque a veces es muy difícil y tienes que trabajar con ellas, vivir con ellos. A veces son hasta tus propios hijos y ahora últimamente los hijos tienen ese tipo de problemas porque creen saberlo todo y le dicen hasta a los padres, ¿qué bueno saber, papá? Y antes era muy diferente. Claro, ahora tienen la tecnología, se meten en Google, le preguntan verdad y creen saberlo todo. Entonces, ese es un mal que se está propagando. Más con las nuevas generaciones que se están levantando, es un mal que uno tiene que buscar cómo resolver y ponerle un freno. Lo sabe lo todo. ¿Cómo se les puede tildar a estas personas? Sí, hay muchas formas de llamarlo, los abelotos, los arrogantes, los creídos, porque son personas que creen, esa es la verdad, creen que no se pueden equivocar. Y esa es una realidad que es totalmente mentira, porque todos en algún momento se pueden equivocar. Y hay una historia de una persona que dice que daba consejos a los reyes y esta persona cuando le daba los consejos dice que era casi como que Dios le diera el consejo al rey. Pero una vez alguien no aceptó su consejo y entonces fue y se mató porque no le aceptaron su consejo. Entonces, son cosas de que está tan amarrado nuestro orgullo, tenemos dificultades con aceptar que nos podemos equivocar, que viene a dañar nuestras relaciones, viene a dañar nuestro trabajo. A veces, y yo creo que el tiempo nos ha enseñado, el trabajo nos ha enseñado de que dos, tres cabezas piensan mejor que una. Y a veces una sola persona le dice a las demás, no, es que ustedes no tienen razón, y tal vez todas. No siempre es necesario que las otras tengan la razón, pero cuando crees que solo vos podés tener la razón, tenés un problema y te puede dañar negativamente en cualquier momento. ¿Cómo detectarlo, que una persona está en esa situación? Porque probablemente quienes le rodean tampoco tienen el valor para decirlo, o sea, lo en la cara. Ah, no, calmate, vos no te la sabes toda. O sea, muy pocas veces te van a confrontar si estás en esa situación. Sí, es difícil, porque el problema es que te puedes echar de enemigo a la persona. Porque ese tipo de persona, pues, tiene ya un problema de orgullo, no le gusta que lo corrijan. Normalmente, ese tipo de persona no le gusta que la corrijan, no le gusta que le digan que está equivocado, no le gusta que lo confronten. Son personas que no aceptan sus errores. Entonces, si uno viene y le dice, mira, yo creo que vos deberías de calmarte, bajas el gas, no, tenés muchos problemas con respecto a esto, tu orgullo te mata, pues. Entonces, esa persona hasta puede echarse la de enemigo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Primero tiene que ser, para hablar con una persona así, tiene que tener mucha confianza. Tiene que tener confianza para poder decirles cosas, porque si usted quiere de entrada decirle a alguien, mira, es que vos sos orgulloso, vos no sé tal, lo que va a ganarse es que se enojen. Eso no funciona mucho. ¿Cómo llegar a manejar a este tipo de personas? Uno puede hacerlo de muchas maneras. Puede comenzar apoyándolo. En el aspecto de que yo voy a apoyarte en esto, pero después que su respuesta sea equivocada, o se vean las cosas equivocadas, hacerlo notar. Son cosas que uno puede comenzar a desarrollar, al manejo con esta persona. Yo sé que a veces cuesta mucho, y va a decir, como decir en el caso de los hijos, a veces necesitamos que ellos se equivoquen para descubrir que no todo el tiempo tienen razón. Obviamente no lo va a hacer en una instancia que sea muy perjudicial, pero si uno puede comenzar a tratar y enseñarle entonces que la experiencia vale mucho. Realmente nosotros deberíamos de escuchar a veces los consejos. Hay una filosofía, y también la misma Biblia lo enseña, que en la multitud de consejos, cuando uno escucha más consejos, usted va a tener mejor garantía de que las cosas le van a ir bien. Steve Jobs, en una entrevista, vienen y comienzan y le dicen de que si él tenía un grupo de personas que lo aconsejaban, entonces él dice que sí. Y dice, ¿y usted le hace caso a estas personas? Porque obviamente se creía que él era el gurú, ¿no? Entonces él viene y dice, claro, para eso los contrato. ¿De qué sirve contratar a gente que te apoye si no vas a confiar en ellos? Ese es el punto. A veces nosotros contratamos gente y solo lo que nosotros decimos queremos que se haga. Entonces, ¿para qué lo contrató? ¿Para qué usted viene y tiene un amigo? ¿Para qué tiene a alguien de apoyo si no va a aceptar también sus opiniones? Esto es muy importante. Tenemos que comenzar a aceptar también las opiniones de los demás para lograr crecer. Tenemos mensajes de texto, noticias de alguien por aquí. Yo tengo un amigo, él dice que él siempre tiene la razón y nadie lo hace cambiar. Y todo él lo sabe. Yo trato de hablar con él para que cambie su actitud. Buenos días, estimados, esas personas son llamadas todólogos. Y en los medios de comunicación abundan, dice. Así que sobre todo en programas de línea abierta. Bueno, así que también para los periodistas y todólogos, dicen. Yo me siento solo porque nadie me comprende. Solo lo malo ven de mí. Nadie mira lo bueno. Tengo un problema, ¿qué puedo hacer? Dice, por acá, para volver a confiar en mi esposo. Tengo una inseguridad con él. Me ha engañado varias veces. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, no está dentro del tema, pero si le puede dar algún consejo. También se reportan desde Juigalpa. Gracias por su sintonía. A veces estas personas se creen sabias, ¿no? Porque precisamente el creer que todos lo saben es porque se creen sabios. Pero yo creo que la sabiduría parte precisamente de la humildad. Y esas personas no tienen humildad. No. Y si ustedes pueden estudiar la historia de los grandes filósofos. Un Sócrates, un Platón decía, yo solo sé que no sé nada. O un Einstein decía, cuando era joven yo creía que lo sabía todo. Pero cuando crecí descubrí que estaba equivocado. Entonces, vamos a escuchar una llamada ahorita y después seguimos con esto. Y nos seguís hablando sobre esos grandes científicos. ¿Cómo hizo él para dejar de ser arrogante al compañero que tenés a la pala? Sí. Que él dice que en su momento de su vida él fue así, arrogante. ¿Tiene algún problema usted, señora, con familiares, amigos, usted misma? No, conmigo misma no. Con un hijo. Pero da la casualidad que el chaval siempre tiene la razón. Él es muy estudioso, es muy brillante. No se va al internet o al Google, como cosas así, ¿no? Le gusta escuchar a personas adultas y sí lo pone en práctica. Pero pues siempre está ahí él diciendo, eso no es así, mamá. Eso es así, así, así. ¿Cómo sabes vos? ¿Qué sabes vos si vos estás chaval porque tiene 24 años? Entonces, la pregunta es a él. ¿Cómo hizo él para dejar de ser arrogante? Porque a los 24 años... Sí. Muchísimas gracias, amiga televidente, por llamarnos. Interesantísima esa consulta porque suponemos que muchas madres o padres se encuentran en igual situación. Sí, es que es un mal y uno viene y agarra y él tiene 24, ¿no? Pero hay chavalitos de 13, 14 que ya le dicen, no, mamá, no sabes nada. O sea, ya ese problema se está dando mucho en las familias. Pero ¿cómo dejar de ser arrogante? Mire, yo le quiero decir que eso es un proceso muy difícil. A mí me ha costado muchísimo. Yo creo que todavía no lo he logrado superar en todos los aspectos, pero estoy trabajando. ¿Cómo comenzar a cambiar ese tipo de cosas? Primero, la persona tiene que darse cuenta. Cuenta de qué es. Porque a veces dicen, no, y yo me acuerdo que yo preguntaba, le preguntaba a la gente, yo soy orgulloso. Y la gente me decía que sí, pero yo decía, pero ¿por qué lo dicen si yo no lo soy? Entonces, primero, lo primero que tiene que hacer una persona para mejorar es saber que tiene el problema. Cuando uno sabe que tiene este problema, entonces uno comienza a notar cómo actúa. Segundo, comencé a ver que no todo el tiempo mis opiniones y mis ideas daban los mejores resultados. Y otra persona tal vez dio una idea que yo no aceptaba, pero funcionó. Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes. La persona tiene que analizar. A veces te tienen que pasar cosas duras. A mí me pasaron cosas duras con respecto a esto. Perdí muchos trabajos producto de mi orgullo. Me enfrentaba a los jefes y les decía, ¿sabes qué? Vos no tenés razón. Es una actitud totalmente mala, incorrecta, pero al fin y al cabo perdían mis trabajos. Entonces yo decía, ¿qué estoy ganando? Le gané un argumento, pero perdí el trabajo. Entonces, la vida me fue enseñando poco a poco qué lástima que a veces tenemos que esperar a que nos ocurran este tipo de cosas tan duras para aprender. Pero lo importante o lo necesario sería que aprendiéramos de lo normal, de la experiencia de otra persona. Es muy importante leer. Si ustedes se fijan, estábamos hablando acerca de los personajes. Han sido personas humildes, los grandes personajes. Jesucristo, Gandhi, Mandela. Esa gente ha tenido una perspectiva bien humilde de la vida. Y eso te hace ser una persona grande. Ok, se nos acaba el tiempo, Natanael. Pero alguien nos describe por acá y me gustaría que con eso nos despidamos. Dice, soy una mujer agresiva. No me gusta que nadie me diga nada. Y no me gusta que me lleven la contraria. O sea, necesito ayuda. ¿Es el mismo caso o ya estamos hablando de otro tipo de problema de esta ciudadana? Pues, pudiera ser el mismo caso porque la agresividad hay que ver que de dónde viene. Porque si es que no le gusta que la corrijan, entonces estamos hablando de un problema de orgullo y un problema donde todos queremos que se nos acepte lo que decimos. Ahí tiene que trabajar mucho en su autoestima. Tiene que trabajar mucho en el aspecto de saber escuchar. Pedir consejos. A veces necesitamos que la gente nos diga, ¿sabes qué? Si estoy haciendo algo mal, decime. Eso es muy importante para superar este problema. Porque cuando nosotros no aceptamos la corrupción, no aceptamos que nos confronten, entonces no podemos mejorar. Y eso es uno de los puntos principales para mejorar.